Como sistema de control, la verdad es que estas piezas han adquirido estos días de confinamiento con unas condiciones de interpretación muy especiales, el contexto de alguna forma ha acabado y este tipo de piezas sobre el cuerpo como sistema de control, el cuerpo canonizado, el cuerpo como un estereotipo pero también la capacidad cada vez más importante que tiene la ciencia de digitalizar, de transferir lo que es un cuerpo humano a datos que se pueden hackear, como en este caso yo estaba hablando, hackear células, hackear procesos científicos. Gracias por ver el video.